¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! La Tuti, Tuti, ella es la Tuti Tuti, se metió la Tuti Tuti, ya llegó la Tuti Tuti, la Tuti, la Tuti, Tuti La Tuti montó una peluquería Bla, bla, bla Todos los días La Tuti montó una peluquería ¡Hey! ¿Quién lo diría? Ella es la sobrina de la tabaquera Ella es una dura, ella no es cualquiera Con lo que se inventa Oye, te desespera Un poco atrevida Y un poco grosera Se la pasa chismoseando en la peluquería Bla, 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 bla Todos los días Habla del consejo También de la alcaldía Habla de la tabaquera Y eso que es la tía Bebé, cuando llegue la tabaquera Te va a matar Cuando te perdí Sentí un dolor Ay, madre mía Darío Gómez con todo Mañana el rey del despecho O sea, el rey de mis pechos Cuando te perdí sentí un dolor Ese buen disco que le cantó el pendejo Ese a Emerita Sí, a Emerita ¿Dónde anda Emerita? ¿Ya habrá aparecido Emerita o no? Carajo Emerita anda perdida Mínimo ya anda con su Emerito Porque mujer cuando se sale a un lado Es porque ya tiene su bacalao por otro lado Así que Emerita dejó al rezandero Al llorón Y se fue con Emerito Vea, yo te voy a decir una cosa querido Te voy a decir con toda sinceridad A nosotras las mujeres La verdad pues nos gusta que los hombres nos rueguen Porque para qué vamos a decir, ¿no? Uno puede ir soltando de buenas a primeras Nos gusta que los hombres nos atiendan Que nos mime Que nos consientan Que sean detallistas con nosotros Nos gustan los hombres machos Pero los babosos no ¿Para qué te digo, mamito? Los hombres babosos a nosotros no nos gustan Estaban y que arrodillados llorando por una mujer A nosotros no nos gusta ese tipo de clase de hombres No nos gusta Por ejemplo, a mí No, mami A mí me viene un baboso eso A llorarme así Yo lo voy despachando de una vez Uno no puede humillarse tanto Arrastrarse A nosotros las mujeres no nos gustan Los hombres que andan arrastrados No Nos gusta sentir un varón Que no hablen a veces fuerte Cariñosamente Un día durito Otro día suavecito Un día con amor Pero esa vaina Y que llorando Botando semejantes lágrimas Antes pepa Y eso le hago la vuelta Mundo y remundo No, ¿para qué le digo? Así que mañana viene el rey de mis pechos Darío Gómez Darío Gómez estará mañana aquí Y ya está la gotería agotada Agotada, agotada Hay paisa blanco Y hay paisa negro Hay de todo Porque aquí hay para todos los gustos Y hablando de todos los gustos Dice que mañana está Darío Gómez El día 28 va a estar nada más Y nada menos que Gilberto El hombre de la Santa Rosa El caballero de la salsa La conciencia me dice Que no te debo perder Y el corazón me dice Que si puedo Que te dejo Y ya me invitaron Y el 30 Cocuyuela Eso es un solo bochinche Para acá y para allá Uno están peleando Richie que trae a Gilberto Santa Rosa Y nada más Y William Plaza Que trae a Cocuyuela Que el uno no quiere Que el otro sí quiere Que el otro sí quiere Que el otro no quiere Eso es un solo bochinche Muchachos Por eso es que el negro come negro Hasta cuando se matan ustedes Los negros aquí en Buenaventura Aquí hay gusto Para todos los gustos Varga la redundancia Mi hermano está Darío Gómez Están todos los paisa Metidos con Darío Gómez allá Con su caneca Con su botella Hasta el alcalde Elie Se va a ir con su curado para allá Va a estar en palco Viendo nada más Y nada menos que a Darío Gómez Y entonces 28 El que va a ir su salsa Que le guste su salsa Que le guste Que me llame este otro Que viene El de Buenaventura Oso Panda ¿Ah? Junior de J Junior J Ustedes van a estar Y el 30 Cuchuguela Hay para todos los gustos Son más de 500 mil habitantes Y en el curso Y en el curso Apenas caen 5 mil Así que no se mate Yo le recomiendo A Richie Son Y a William Que se vayan a un motel Sí Allá aclaren todo eso En otro lugar Aclaren esas cosas Esas cuestiones Aclaren Yo ya estoy invitada Nada más Y nada menos El de mañana Ya estoy tirada Tirada Que me mandó a llamar Eliezer Me dio que me acompañara Y voy a acompañar Eliezer Y nada más Y nada menos Que para el de Gilberto Santa Rosa Me invitó Nada más Y nada menos Que Timoteo Ruiz Manjoma El concejal De las tres piernas Le voy a regalar Este boceo Este boceo Este Hasta media Todo esto es para Timoteo Timoteo ¿Dónde estás? Que no te veo Timó Timó Te amo Muchas gracias Timó Ay Estamos transmitiendo Nada más ¿Cómo es que se llama El almacén? Celestial Moda Celestial Moda Celestial Moda Modiceli En italiano Tiris y Modimati En francés Tiris y Modimati ¿Ya me entienden? Y en español Celestial Moda Ubicado en el barrio Salandrecito Baja Salandrecito Si va bajando A mano derecha Si va subiendo A mano izquierda Frente al estudio De este bello Y la comunidad Papacito Timoteo Todo lo que yo trabaje Papito Todo es para ti Esto es para Timoteo Ruiz Manjoma Y hablando De concejales ¿Cómo le parece? Que el concejal Segura Anda enojada Enojada Con mi tía La tabaquera Que se puso a hablar Pendejada El viernes pasado Y eso La acogió El concejal Con mi tía Y la acogió Con mi tío Te ve yo No cometió Te ve yo No es la culpa La culpa Es de la bochinchera De la lengua larga La tabaquera De la arrastrada De mi tía Señor segura Con ella Es que la pelea No con mi tío Te ve yo Lo que pasa es que usted Como no le manda por los tabacos A mi tía Esto es mi tía también Usted pone a prometerle una cosa A mi tía Con un tabaco Con una con la otra Y no manda absolutamente De mi tía Se destapó Pero tranquilo Tranquilo Mi Winston Segura Valencia Relájate Yo soy tu muchacha No te preocupes No te preocupes Querido Que para todos Ay No les parejo La mi tía Todo carajo No le contesta Winston Todo carajo No le contesta Y ahora tú vas a ser El presidente Del consejo Donde ya me llegó La tarjeta de invitación Que me enviaste Gracias Ahí se viene La entregó Patricia Patricia la hermana de Gober Estuve en mi apartamento Que está suitado Nada más Y nada menos Que en Pacific Ahí es donde yo vivo Que hay Porque la que puede Puede Quería La que no Que se opere Se maquille O aplauda Porque paso Tengo mi cochino dinero Así que Patricia La hermana de Gober Me llevó la invitación Que me envió Winston Segura Nada más Y nada menos Que para ir a la posición Y ahí voy a estar Eso sí Winston Las dos nos cabemos O a mi tía O yo Espero que nos va a invitar A la chismosa A la bochinchera A la astral A la malhablada A la tabaquera De mi tía No la vas a invitar Porque no te lo voy a aceptar Voy a ir yo Mira donde vive mi tía Para donde vivo yo Así que yo voy a estar allá Relajada Tranquilamente Bueno Y hablando Y hablando de expresidente Hablando de una cosa Y la otra Ya están sonando Varios candidatos A la alcaldía De Buenaventura Y el IES No lleva un año Pero no están hablando De la típica Porque esa vaina Ya se acabó Eso ya se sabe Que la típica No va a haber Que el IES Va a acabar su periodo Que ya le faltan Tres años Porque este año Ya se le vuelve Como primero es la gente Entonces Ya está todo hablado Sucionado No hay ningún tipo de problema Pero estoy escuchando Me han dicho No me costan Que el presidente De la cámara de comercio Ese churro Ese papi churro Ese bello Ese lindo Que tienen todos los comerciantes Alessandre Mi corta Sané Y que como que va a poner Su nombre a consideración De los bonaverenses Y ya empezó a sonar Está sonando Los comerciantes Nada más Y nada menos Que Alessandre Mi corta Que me lo meten Ay muchachos Esas vainas Me las digo Por aquí Porque después me vetan Así que Alessandre Desde la cámara de comercio El que come manito Esas cosas Como que va a ser candidato Y empezó a sonar Nada más Y nada menos Que para la alcaldía de Buenaventura Otra que está sonando Durísimo Y anda en una reunión Por aquí O también por acá Es la doctora Seneida Caicedo Sí Eso me han dicho Que se reunió Aquí Incluso que manda Está buscando a mí Para que yo Coja a todas Mis amigas De la Ay ¿Ya me entiendes? Y se puedan venir Yo le digo Doctora Yo La ropa mía Todo lo que yo uso Es de Moda Celes No, Celestial Moda Se les vea Como ando de linda Bella, hermosa Reduciente Este pueblo Tiene todo Es colorido Porque tengo un guayabo Tremendo Y estoy unido Para el concierto Así que Aquí en Celestial Moda Vamos a comprar Toda la ropa Toda la ropa De diciembre Así que La doctora Seneida También Empezó a sonar Ya Para la alcaldía De Buenaventura Otra que está sonando Y muy fuerte Es la actual Presidenta Del consejo Ligian Del Carmen Córdoba La amiga De mi tía La tabaquera Ella con mi tía La tabaquera Andan empanadas 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 Para Cali Para Bogotá Para Barranquilla Comprando Aquí la mercancía Está buena Bonita Y lo que compran Barato Yo compro caro Porque yo tengo Mi cochino dinero Así que Pueden venir aquí A Celestial Moda A comprar su ropa Para damas Caballeros Para niños Y para gay También Tenemos para Todo tipo De tipo De tipo Tenemos Miren nada más Y nada menos Que el pantaloncillo El pose Que le voy llevando Nada más Al hombre De las tres piernas Timoteo Ruiz Man Yo me imagino Tan bello Me mandó La boleta En palco Estoy en primera línea En palco El 24 Nada más Y nada menos Que Con Gilberto El de Santa Rosa Mañana estaré Con ¿Cómo me llame Que viene mañana? No Mañana viene Como se llama Mañana viene Mañana sábado Viene No Mañana sábado Está aquí El rey de mis pechos Darío Gómez Ay Y en la discoteca Antigua Antigua Bellahú Va a estar Con mi mamá Esta muchacha Para ver la chane Van a durísimo Esa es pana Mía Para ver la chane Va a estar aquí Atra de Anitta Atra de Anitta Alegría Atra ¿Cómo es que? La bella chane Viene con todo Llega hoy a las nueve Así que mañana Hoy día Estamos con la bella chane Hoy hoy Estamos con la bella chane Nada más Y nada menos Ve a ver Les cuento una cosa Ese problema Del muelle turístico Eso sacó roncha Sacó pecho Una cosa Y la otra Y si no es por el programa De mi tío Te ve yo Que lo ven Hasta los detractores De hoy No vean Para la alcaldía A la una y media En la alcaldía Están todos los televisores En el caderno Esperando a quien Al mejor programa De televisión Que hay en Mantura Y cuál es Te ve yo Y la comunidad Así que están Mis detractores Los que me quieren Los que no quieren A mi tío Están allá Metidos Yendo nada más Te ve yo Y la comunidad Y allá Gracias a ese programa Que buen remberto Que en otra parte No lo ven Ni lo escuchen Lo que tuvo que yo De mi tío Te ve yo Eso se formó Una polémica Por aquí Por acá Y se reunió El asesor Del alcalde Se reunió José Pablo Castillo En la oficina Del asesor Ahí hablaron Dialogaron Y chavaron al alcalde Si no es por Te ve yo El alcalde No se salva Porque se vaya Hasta preso El alcalde De una demanda Que llegan a colocarle Porque que nos Habían entregado El muelle Que la pata También sea Para un concesionario Así que ya Gracias a Te ve yo En el programa De Te ve yo Remberto Un hombre con carácter El hombre de las tirantas Llegó Y dijo Nada más Y nada menos Le dio los consejos Al uno Que dieron consejo Entre ellos Y cuadrando Así que la plata Ahora Desde ayer Está entrando la plata Al nombre de la alcaldía Digital de Buenantura Todos los recursos Que entran Por el muelle turístico Están entrando A las arcas Del municipio No se olviden Estamos ubicados Aquí en Baja San Andres San Andres San Andres Frente a Te ve yo Modas Que Se le decía Almoda Miren Que para mi sobrina Que belleza Que belleza Que bonito Que lindo Hermosísimo Para mi sobrina Hay hermosos Bellos diseños Ahora ustedes Perdiendo lo que están Haciendo con las llantas Que no servían Y otros Están criticando Que esa llanta Va a ser un San Cubero Ahí Que allá En la Frente a la 14 Que allá En Juan 23 Que en la independencia Que frente a La Casa de la Cultura De todas maneras Por ahora Están quedando Bonitas Me parece Bonitas La EPA Se está moviendo Está arreglando El boulevard Lo está arreglando Lo está funcionando El boulevard Que dejó Mi tío Bartolo Porque eso Hay que recalcarlo Hay que saltarlo Así como acá Ratico Hablan que la administración Pasada También digan Las cosas buenas De administración Pasada Donde se posicionó El IES En el boulevard Quien lo hizo Bartolo Valencia Ramos Donde hicieron La fiesta De los niños El 31 de octubre En el boulevard Quien lo hizo Bartolo Valencia Ramos Si o no Todas esas cosas Hay que decirla Por Dios No nos vayamos Solamente a lo malo El negro No puede seguir Comiendo negro Ya lo que pasó Pasó Veamos el presente Para ver como sigue El futuro Miren semejante Belleza que tenemos Aquí Celestial Miren que bonita Blusa Hermosa Para mi niña Wendy A que le lucen Todas estas cosas Ay esta blusita Tan bella Hermosa De color divino Para el quien Para Laurita Laurita Muy linda Ella No hay No Y esta Esta ya Esta Ay no Esta cortita Esta No importa Que este con su pipa Esta se la vamos a mandar Nada más Nada menos Que a quien A Narlene A Narlene Mi niña Que tal Vamos a darle esta A Narlene Si Y esta Esta de acá Ay vine a quien Se la vamos a mandar A que no A Narlene A Avenida Esta para Avenida Si para mi tía Avenida Hermosa Todo lo que he comprado Con la pasta Que me dio Timoteo Gracias Timoteo Te amo Timo Y este short ¿Saben para quién es? Para mi querida Para mi Y he comprado Todo esto Con mi cochino Dinero Porque la que puede Puede La que no Que se opere Se maquille O aplauda Y donde compré esto En Celestial Muda Y donde estaba ubicado Bajaba San Andresito Bajaba San Andresito Frente a Te ve yo Y la comunidad Les decía Les comento Mi tío Te ve yo A partir de la próxima semana Va a organizar El concurso De la calle Mejor vestida La calle Mejor vestida El primer premio Se va a llevar Dos millones De pesos Que los voy a donar Yo Yo los voy a dar Porque bajo tengo mi plata El segundo premio Un millón de pesos Que lo va a admitir A la tabaquera Y el tercer premio Es una lechona Que la da mi tío Te ve yo Así que ya saben A partir del lunes Pueden venir a escribir Su calle Su comuna Pueden venir a escribirla Para decir Cuál es la mejor calle El día 23 Vamos a hacer La premiación Pero vamos a estar Recorriendo El 7 El 8 Con los distintos jurados Tenemos muchos patrocinadores Y luego vamos a pasarle La lista Gracias a todos Y cada uno de ustedes Así que ya saben Vamos a pasar la lista ¡Ay! Otro cuento Que se me estaba olvidando Es que esta cabeza Esa mía Cuando yo pienso en Timo Me olvido de todo Y hasta de mí misma Me olvido de todo Y hasta de mí ¡Ay! Ando prendida Prendida con los tragos Que me dio Timo Y el alcalde Y el alcalde me dio un curado Que me tiene mejor dicho ¡Ay! Eso me prendió todo el cuerpo Me dio un curado Y pensé en Timo Timo, Timo, Tío Ejo, Ejo, Ejo A Timo, Tejo ¡Uy! Me tomo el curado más bien ¿Oye? ¿Para qué le digo? Así que como le voy diciendo Resulta y acontece Que los candidatos Y candidatas A la alcaldía menor A que no adivinan la última A que no adivinan la última No hay liberal Entre los candidatos No hay conservador Entre los candidatos No hay independiente Entre los candidatos No hay del polo No hay del centro democrático No Ahora todos son de la U Todos los 25 candidatos Que son de la U Le preguntaba a usted ¿Por quién votó? Por el IES ¿Usted qué partió? Del IES ¿Usted por él salió? Por la gobernadora ¿Usted por quién votó? Por Santos ¿Usted qué? Ahora y que todos son de el IES Así que dura tarea La que tiene el IES La Albolea Torre Porque todos 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 los candidatos Los 5 de acá De la localidad 1 Y los 20 de la localidad 2 Supuestamente Todos 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 Votaron por el IES La Albolea Torre Así que ahora todos Son de la 1 Hay conservadores No hay liberal No hay independiente Todos son de la U Para que pensara Que la gente pensara Que uno es pendejo O pendeja ¿No? Ay no carajo Bueno por hoy Como que no es más Ay cómo le parece Que el IES Me invitó A la familia Más familia de nación No familia Mujeres Familia de nación El IES Me invitó allá Que iban a posicionar Algunas Aplausos Aplausos para el coordinador Aplausos para el coordinador Y para el director Nada Esas mujeres Agradecían a al IES Y le agradecían Al coordinador De más familia de nación Y al director No Al secretario De convivencia Calladito Calladito Ay Dios mío Hay que hacerse querer Hay que hacerse amar Bueno los dejo Me despido Ya sabe Richie William Los quiero mucho No se estén peleando Hay para todo Yo mañana Hoy Esta noche Voy a estar ¿Cómo me llame esta muchacha? En la bella Chané Antiguo de Yahu ¿Oye? Allá Boulevard Se llama la discoteca Boteca Discoteca Boulevard ¿Oye? La bella Chanú Allá voy a estar con ella Chanú Chaní Chanien Ay no es que son nombres Tan raros así Yo hablo de ahí Ese idioma Pero no me voy a aprender todavía Y mañana voy a estar Donde el rey de mis pechos Darío Gómez Con el palco que me compró Eliezer Alboleda Torres Para que se preocupen Y el 28 voy a estar Nada más Y nada menos Que con Gilberto Santa Rosa La conciencia me dice Que lo debo querer Y el corazón me dice Timoteo Yo te quiero Ay así que Y el día 30 voy a estar Nada menos que Cocuyuela ¿Cuál dijo Cocuyuela? Cocuyuela fue Cualquier vaina Eso para los muchachos Bueno por allá voy a estar Voy a estar con mis sobrinos Yo no tengo hijos Yo no he parido Yo lo voy Pero yo no he parido Yo no he dispendido Porque me parido a esta altura De la vida ¿Para qué le digo yo? No parido cuando voy Voy a parir ahora No papito Y también voy a invitar a Y también voy a invitar a Emerita Voy a ir con mi amiga Emerita ¿Dónde anda Emerita? Anda perdida Emerita Así que los quiero mucho Chao, chao Ahí para todos No nos matemos Negro No puede seguir comiendo negro Nosotros dejemos del egoísmo El egoísmo Con el egoísmo El bochinche La ironía La hipocresía La falsedad No, ya los negros Pueden seguir así Nosotros allá en Europa Allá donde yo me mantengo España Suecia París Francia New York Ya Trump me mandó a invitar Nada más y nada menos Que la posesión de Trump 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 ¿Cómo es que me llaman? Trump es que llaman ¿Ah? Donald Trump Ya me mandó la invitación Así que maldita Yo voy tirada Y voy con toda mi ropa Una ropa elegante Que me compré nada más Y nada menos Que aquí en la bajada San Andresito San Andresito ¿Cómo me llaman el almacén? Celestial Moda No olviden Celestial Moda Celestial Moda En francés Celestial Moda En portugués Y Celestial Moda En español Chao, chao Los quiero mucho Nos vemos No olviden Celestial Moda Baja San Andresito Parte baja De la bajada ¿Frente dónde? A TV Yo y la comunidad Chao Besos y abrazos Te amo